Pa' definir el rumbo del Estado Cumbia mi sensación Mi voz, mi voto, mi elección Cumbia mi sensación Mi voz, mi voto, mi elección Voz de junio, tenlo en tu calendario Ha llegado el año para hacer el cambio Somos más de 6 millones en todo el Estado Para elegir quienes van a estar a cargo La democracia es de todas y todos Tienes que hacer valer el voto Sea pa' diputación o gobernación Infórmate sobre su planeación Sal a la calle con tu comunidad Alza el pulgar por tu Estado y Ciudad No pierdas esta oportunidad Haz el cambio en colectividad Tienes el poder, un dedo de distancia Eres responsable de tus circunstancias A la indiferencia dile adiós Grita y votas, escucha tu voz Cumbia mi sensación Mi voz, mi voto, mi elección Cumbia mi sensación Mi voz, mi voto, mi elección Sal a votar este 2 de junio La democracia es de todas y todos Música 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 Buenas tardes, mi compañero Ángel Hernández y su servidora Lucy Jarvio nos encargaremos de moderar este debate. Buenas tardes a todas y a todos. Hoy, 15 de mayo, nos encontramos reunidos en esta sede de debates para llevar a cabo este ejercicio democrático entre candidatos y candidatas a ocupar el cargo de diputado de mayoría relativa por Minatitlán, Distrito 28. A nombre del Organismo Público Local Electoral del Estado de Veracruz, les damos la bienvenida. Agradecemos a quienes nos acompañan funcionarios del Comité del Consejo Distrital, candidatas, candidatos, participantes, invitados especiales y representantes de los medios de comunicación. Gracias a quienes nos siguen a través de las diferentes plataformas que LOPLE Veracruz ha preparado para que usted esté informado. Este debate también lo pueden seguir a través de nuestras plataformas digitales de Facebook y YouTube. También contamos con la interpretación de lengua de señas mexicana a cargo de Lady Pérez y Lidet Martínez. A continuación, le damos la bienvenida a las candidaturas que asisten a este debate. Les presentaremos de izquierda a derecha, de acuerdo al orden de participación previamente sorteado. Iniciamos con la candidata de Movimiento Ciudadano, Xochitl Arbezul Lago. Bienvenida. Pasamos con la candidata de Coalición Sigamos Haciendo Historia, Noemí Edith Gómez Santos. Bienvenida. Gracias, Naomi. Naomi, perdón. Candidata Fuerza por México, Veracruz, Yara Teresa Villalpando, Berumen. Muchas gracias. A continuación, conoceremos las reglas de este debate a través de un video. Hola, a continuación te platicaré del formato del debate en la elección de diputación local por el principio de mayoría relativa que organiza el LOPLE Veracruz. El presente formato es aplicable cuando vayan a participar cuatro candidaturas en este ejercicio democrático. El debate comenzará con una ronda inicial donde cada candidatura contará hasta con un minuto para su presentación conforme al sorteo previamente realizado. El debate está estructurado en tres bloques. Durante los primeros dos bloques, la persona que funja como moderadora realizará una pregunta en común para todas las candidaturas, quienes deberán responder en el orden de participación que fue previamente sorteado. Para responder a la pregunta de la o el moderador, cada candidatura contará con una bolsa de tiempo de hasta cuatro minutos y ésta será administrada en participaciones que no podrán ser mayor a dos minutos. Durante el desarrollo de estos dos bloques, la o el moderador podrá realizar preguntas de seguimiento a las respuestas que brinden las candidaturas. Asimismo, durante el primer y segundo bloque, cada candidatura contará con la posibilidad de realizar una réplica y una contrarréplica de un minuto cada una, misma que no son acumulables. Para hacer uso de la réplica y contrarréplica, las candidaturas deberán manifestarlo levantando la mano. Para el tercer bloque, la o el moderador planteará el tema específico previamente sorteado para el bloque correspondiente y, posteriormente, lanzará una pregunta y cada candidatura contará con una bolsa de tiempo de seis minutos para exponer y contrastar sus puntos de vista y propuestas sobre el tema antes planteado. La participación de cada candidatura en esta ronda de discusión no podrá ser mayor a dos minutos, lo que obligará a cada candidatura a participar cuando menos en tres ocasiones. Una vez que la moderadora o el moderador haya planteado el tema, el orden de participación será conforme lo solicite cada candidatura levantando la mano. Una vez desahogados los tres bloques y conforme al orden de participación previamente sorteado, cada candidatura contará hasta con un minuto para realizar su intervención final. Las reglas del debate para los candidatos y las candidatas son las siguientes. Con base al artículo 42, numeral 2 del Reglamento de Debates, si alguna persona, debatiente o asistente altera el orden, interrumpe a otro o falta al respeto o realiza alguna expresión que constituya actos de violencia política contra las mujeres en razón de género, quien modera intervendrá para solicitarle respetuosamente guardar el orden o tomar una medida de conformidad con el artículo 45 de este reglamento si lo considera necesario. Les recordamos que no se permiten dispositivos digitales dentro del set, tales como apuntadores, aparatos electrónicos, celulares o tablets. Únicamente podrán utilizar material de apoyo impreso, mismos que podrán mostrar frente a las cámaras solo durante su participación. Se les solicita a las y los representantes apagar cualquier dispositivo que emita sonido como celulares o alarmas. Dicho esto, iniciamos con la primera ronda de presentación. Cada candidatura contará hasta con un minuto. Y comenzamos con la candidata de Movimiento Ciudadano, Xochitl Arbesú. El final de nuestros días llega en el momento en que guardamos silencio de lo que realmente importa. Y con estas palabras de Martin Luther King quiero presentarme. Yo soy Xochitl Arbesú Lago, candidata a la Diputación Local por Movimiento Ciudadano. Y en esta fórmula me acompaña una gran mujer y atleta minatitleca, Yurico Santander. Y queremos proponer de inicio que la próxima diputada de este distrito tenga tres trabajos en lo particular. Primero, aumentar, cambiar y modificar las leyes para que vivamos mejor. Segundo, gestionar fondos y programas a nivel nacional e internacional para el beneficio de los ciudadanos. Y tercero, dar la cara, dar atención a los ciudadanos y las ciudadanas para que pueda haber una mejor comunicación y se puedan atender sus necesidades. Este 2 de junio, vota Naranja, vota Movimiento Ciudadano, vota Xochitl Arbesú. Gracias, candidata. Ahora le toca el turno a la candidata de Fuerza por México, Vera Cruz, Yara Teresa Villalpán. Amigos y amigas, te saludo con la honestidad y franqueza de mi alma. Soy una mujer de compromisos y de resultados. Soy una mujer que cree en el humanismo, cree en los derechos humanos, en la justicia social y en la filantropía. Soy una mujer que se ha dedicado durante muchos años a la ayuda social. Soy una mujer que tiene firmeza en su palabra, que ha caminado con fuerza y fiereza a lo largo de estos años. Quiero invitarte este 2 de junio a que votes con toda la fuerza, porque juntos cambiaremos el rumbo. Como ciudadana, creo que estás molesto como muchas personas, porque tal vez te han fallado. No tenemos que perder la fe ni la confianza. Yo soy una mujer solidaria, una ciudadana, que al igual que tú, creo que la opacidad ha minado nuestro espíritu. Sin embargo, considero que las cosas pueden cambiar. Gracias, candidata. Ahora le toca el turno a la candidata de la colección Sigamos Haciendo Historia, Naomi Edith Gómez Santos. Adelante, candidata. Hola, ¿qué tal? Yo soy Naomi Santos y soy parte del relevo generacional. El relevo generacional que viene a cambiar las formas de hacer política de fondo. No solo una cara nueva, no solo una juventud, sino una juventud con experiencia que viene a demostrar que exactamente eso es lo que podemos hacer e incidir de ser mujeres y jóvenes en este nuevo quehacer, en dignificar y reivindicar el quehacer legislativo. Soy parte de la lucha estudiantil. Hace 12 años me formé en la lucha también de los movimientos sociales, desde el López Obradorismo. Y por lo tanto, tengo bastante claro que lo que nos ha costado construir este movimiento es para haberlo hecho una herramienta del pueblo y ser para el pueblo. Es por ello que tenemos bien arraigado, porque sabemos lo que nos ha costado, cuáles son nuestros principios por los cuales guiarnos y la lealtad a la cual hay que tener el proyecto. Principalmente y básicamente el no mentir, no robar y no traicionar. Venimos a cambiar y a regenerar justamente este quehacer legislativo y este quehacer de lo que tenemos que hacer como jóvenes. Gracias, candidata. Vamos con la siguiente parte. Vamos a empezar con el primer bloque de preguntas. Conforme a las reglas establecidas en el sorteo previo al tema a desarrollar, en este primer bloque es desarrollo social y sustentable. Les recordamos que su participación será conforme el orden en el que fueron sorteados. Tienen una bolsa de participación de hasta cuatro minutos y en esta primera participación tendrán hasta dos minutos como máximo. Iniciamos con la candidata de Movimiento Ciudadano, Xochitl Arbezu Lago. La pregunta es, ¿qué propondrían desde la legislatura para impulsar el desarrollo social y sustentable para su distrito? Adelante, candidata. El desarrollo social y sustentable se trata básicamente de que todos tengamos las mismas oportunidades, que no dejemos a nadie atrás, que trabajemos por acabar con el hambre y que también trabajemos por mantener y cuidar este maravilloso medio ambiente que cada vez nos cobra más factura. Primero, vamos a impulsar, gestionar y pagar becas y apoyos para talentos locales. Primero, los niños y las niñas. Si no trabajamos por los niños y la juventud, no vamos a llegar absolutamente a ningún lado. Segundo, una jornada o muchas jornadas de reforestación urbana. Nos quejamos mucho del calor, pero en lugar de estarnos quejando, podemos entre todos restablecer estos árboles que tanta falta nos hacen. Y no nada más en zonas rurales, sino específicamente en zonas urbanas. También vamos a legislar para que el gobierno o el Estado ponga, de alguna manera como se hace en otros estados, panaderías, restaurantes o negocios que sean operados y administrados directamente por personas con capacidades distintas o con discapacidades tanto mentales como físicas. También tenemos que trabajar la resolución final del basurero de esta ciudad, porque cada año hay incendios, cada año hay mayor contaminación de los mantos freáticos y estamos acabando con nuestra agua y con nuestro aire, que además está ahí detenido en el Congreso local. Y finalmente, entre muchas de nuestras propuestas, legislar a favor de la comunidad LGBT A+, para reducir los crímenes de odio. Según uno de los autoritarios ciudadanos más importantes de este país, pero aquí es el primer lugar en este país donde hay mayor cantidad de crímenes de odio a esta comunidad. Tenemos que acabar con eso, tenemos que asegurar los derechos humanos de todos, todos y todas. Muchas gracias, candidata. Pasamos con la candidata de coalición, sigamos haciendo historia. Naomi Edith Comez Santos. Y la pregunta es la misma. ¿Qué propondrían desde la legislatura para impulsar el desarrollo social y sustentable para su distrito? Adelante, candidata. Bueno, pues primeramente uno de los ejes rectores que llevamos nosotros desde y lo que va a hacer cuando sea la legislatura es primeramente resumido en una frase. Primero los pobres. Primero los pobres, ¿en qué sentido? El desarrollo social tiene que darse para cerrar las brechas de desigualdad que desafortunadamente han estado durante este periodo neoliberal, durante más de 80 años. ¿Cómo podemos ayudar a que se cierren esas brechas de desigualdad? Pues precisamente y justamente como se ha llevado en este actual gobierno con los programas sociales. Pero, ¿cómo podemos hacerlo desde la legislatura local? Pues precisamente el legislador tiene la facultad para justamente las reformas constitucionales que se puedan dar en el Congreso del Estado puedan ser también respaldadas por los congresos locales en sus mayorías. En específico los artículos constitucionales que actualmente el presidente ya ha llevado para las pensiones a los adultos mayores en su aumento. Como también la propuesta que trae nuestra candidata a la presidencia, como las ayudas que quiere dar a las personas mujeres de 60 a 64 años, que nuevamente lo que reiteramos es esto, al poder aumentarse y ampliar el derecho a una cobertura y meterlo a una normatividad, como es nuestra carta magna desde la Constitución, para poder bajarlo a nuestra Constitución local, es que mejor que justamente, además de palabrería, plantarlo en nuestra carta magna local. Y en específico esas son una de las partes que nosotros haríamos como labor primordial, entre otras, respaldar esta iniciativa que sea constitucional y ser de los congresos que respalden esas iniciativas. Muchas gracias, candidata. Pasamos con la candidata de Fuerza por México, Veracruz, Yara Teresa Villalpando Berumen, Y la pregunta es la misma, ¿qué propondrían desde la legislatura para impulsar el desarrollo social y sustentable para su distrito? Como maestra, yo le apuesto mucho a la educación. Un país educado es un país que va a avanzar y va a tener grandes beneficios. Desde pequeños tenemos que inculcar a los niños al ahorro, al fomento de cuidar el medio ambiente, de apoyarlos en muchas arterias, sobre todo en la sustentabilidad. Desde el Congreso yo propongo el traspatio, fomentar a las madres de familia, a las jefas de familia, a que hagan programas de hortalizas, programas o proyectos que sean sustentables, viables, a corto, a mediano y a largo plazo, para que de esta forma ellas puedan tener sustento, tanto personal, familiar, como también genera también la parte económica. Quiere decir que de esta forma ellas pueden alimentar a base de ser sus familias, pero también pueden lograr tener economía de proyección a la comunidad. Estos programas van a beneficiar en gran proyecto, a generar empleos, pero también van a ayudar muchísimo a que los niños también posteriormente vayan con la cultura de realizar este tipo de actividades. Desde el Congreso yo considero y voy a impulsar que cada uno de los programas que pongamos a práctica se lleven a cabo, sobre todo siguiendo los preceptos del presidente, primero los pobres. Tenemos que fomentarlos a ellos, a cultivar, a generar siempre y cada uno el trabajo productivo, social y con proyección precisamente a un desarrollo económico y sustentable. Muchas gracias, candidata. Pues pasamos a las preguntas de seguimiento, conforme a lo que se planteó en un principio. Usted, pasamos con la candidata de Movimiento Ciudadano, Xochitl Arbezú Lago, y hablaba acerca de que estaría gestionando recursos para combatir el tema, para apoyar el tema sustentable y el desarrollo social. La pregunta sería, ¿en qué instituciones sería el tema de la gestión? ¿Cuáles ocuparía para poder realizar los proyectos que usted comenta? Con mucho gusto. Tengo casi 17 años de experiencia en conseguir y gestionar fondos, programas, a nivel nacional e internacional, ¿por medio de qué? Por medio de fundaciones, por medio de grupos humanos que están trabajando en otras partes del mundo y también en México y que están juntando recursos para poder donar equipo médico, para poder dar becas a los niños y niñas que los necesitan. Y por supuesto, incluso para el tema del basurero, tenemos ya cuatro organismos internacionales que se dedican específicamente a poder restituir el tema de medio ambiente y eliminar la basura que están dispuestos a venir a Minatilán y resolver este problema sin ningún costo para el área de lo público. Muchas gracias, candidata. Pasamos con la candidata de la coalición, Sigamos Haciendo Historia, Naomi Edith Gómez Santos. Hablabas acerca de combatir también la pobreza anteriormente. ¿Aquí crees que es necesario impulsar nuevas leyes desde la legislatura para hacer una legislación que haya mayor y un tema de igualdad social y se combate el tema de la pobreza? Claro, pues mira, primordialmente lo que entendemos es que ya hay una normatividad en el Congreso del Estado. Lo que hacemos con la normatividad o lo que tienen que hacer los legisladores con la normatividad es también perfeccionarla. ¿Cómo la podemos perfeccionar? Pues si nos echamos una leída justo en lo que ya existe, podemos entender muchísimo. Por ejemplo, la Ley de Desarrollo Social y Humano del Estado de Veracruz. Me parece muy importante que en este sentido podamos nosotros proponer una reforma al artículo 21 para los criterios de asignación de presupuesto. Criterios de asignación de presupuesto para programas, fondos, recursos que deban destinarse precisamente para el desarrollo social que pueda combatir ese rezago, que pueda equiparar y cerrar esas brechas de desigualdad que ya están. Entonces, ¿cómo vamos a reformar el artículo 21? Bueno, justamente estableciendo que no puede disminuirse los programas que ya estén, sino que al contrario tienen que estar aumentando año con año. Cuando no lo tenemos en la normatividad, no existe de alguna manera porque no está planteado como un derecho, no está garantizado. Lo que nosotros tenemos que apostar es a precisamente eso, en nuestra normatividad existente a nivel local, perfeccionarla a base del artículo 21 de la Ley de Desarrollo Social y Humano del Estado de Veracruz. Muchas gracias, candidata. Pasamos con la candidata de Fuerza por México, Veracruz, Yara Teresa Villalpando Berumen. Usted hablaba de educación y sustentabilidad. ¿Cómo lograr estos dos temas desde la legislatura? Primero, volvemos a la educación. Voy a insistir mucho como maestra en la parte educativa porque he visto en las escuelas, he visto con mis alumnos que desafortunadamente no existe una cultura de proyección en el ahorro, en el medio ambiente y en todos esos temas que realmente convergen nos interesan mucho socialmente. De la legislatura yo propongo que las empresas, que los empresarios apoyen, estimulen a los pequeños, innovadores a las personas, a las amas de casa, a las familias pequeñas para que empiecen ellos a cultivar. Por ejemplo, cultivar las hortalizas se pueden donar a través, como decía alguien, ahorita escuché, las fundaciones. Yo pertenezco a una organización civil no lucrativa de autismo y ¿cómo hemos logrado los proyectos? Bueno, hemos trabajado arduamente con proyectos viables, sustentables y de igual manera tendríamos que ver con proyectos de esta naturaleza para que de esta forma podamos poder aterrizar programas que nos puedan motivar a las familias, a que no pierdan sobre todo la confianza en cuanto a estos planteamientos. Muchas gracias, candidata. Vamos a réplica y contrarréplica. Continuamos precisamente con las preguntas en esta parte de seguimiento porque tienen aún las candidatas tiempo de participación. Comenzamos con la candidata de Movimiento Ciudadano en este tema de desarrollo social y sustentable. Y candidata, usted mencionaba sobre las organizaciones civiles y que tenía ya un estudio, la participación. ¿De qué forma se trabajaría específicamente en este basurero que ha causado muchísima problemática para las autoridades ambientales? Este basurero que se llama Tiradero Abierto, que es el más grande del país y que tengo entendido que el presidente había pedido como cuatro o seis veces para que se resolviera y nunca se resolvió, tiene además un impacto ambiental terrible. Primero porque ha contaminado todo el pantano que está alrededor, porque está además sobre vías de amoníaco que muchas veces también tienen fuga en ese sentido y está abajo de cables de alta tensión. Entonces, realmente tenemos una bomba de tiempo. Actualmente creo que lo que hicieron tampoco es tierra, pero pues eso no elimina el problema. Hay organismos internacionales que por temas legales no puedo en este momento mencionarlos, pero con mucho gusto lo daremos a conocer en las redes sociales, donde se dedican desde Estados Unidos, desde Europa, desde Sudamérica a venir a quitar todo lo que está impactado, a trabajar en eso y no nada más es quitar lo que ya está y tratar de recuperar el tema ambiental, sino además establecer con esos fondos internacionales un verdadero relleno sanitario y además un reciclaje de basura donde todos, todas y todos tendríamos que participar. Aprovecho el tiempo que me queda para decir que hace unos días estuvimos con un grupo de patinadores y de skaters donde también les prometimos trabajar por la gestión de un parque especial para este tipo de deportes y que luego nos mandaron a la policía para acusarlos de delincuentes. Señores policías, jóvenes con patinetas no son delincuentes. Gracias, candidata. Para la candidata de la coalición sigamos haciendo historia en este tema de desarrollo social y sustentable y con el minuto 18 segundos que le queda, le cuestiono rápidamente. Candidata, hablaba de los programas sociales. ¿De qué forma regular este tema? Porque ha habido muchas quejas sobre el uso de los mismos. ¿Qué hacer desde el Congreso de Veracruz para que realmente estos programas los cuenten tanto jóvenes como las personas que realmente lo necesiten? Claro, pues en un minuto tratar de ser tan sintetizado y sobre todo puntual en qué es lo que tenemos que ir a proponer al Congreso porque eso es a lo que seguiría. Básicamente, la ley que ya les mencioné de desarrollo para el Estado de Veracruz, capítulo cuarto. ¿Qué podemos nosotros proponer ahí? Reglas de operación claras. Reglas de operación claras que puedan delimitar efectivamente de qué dependencia, de qué entidad, bajo qué proceso se puede seguir cuando se tengan que llevar los programas sociales. ¿Qué objetivos alcanza? Porque los programas sociales también tienen que responder a ciertos objetivos. Además, proponemos también que pueda reformarse el artículo cuarto constitucional de nuestra Constitución Política del Estado de Veracruz para que cualquier persona adulta mayor también sea considerado y pueda tener a la prontitud su derecho de bienestar. Eso es muy importante actualizarlo. ¿Quién no conoce abuelitos, desafortunadamente, que terminan desprotegidos por las familias, que terminan desprotegidos en otros lugares? Entonces, por ende, se tiene que justamente ampliar esta cobertura de derechos a través, reitero, de nuestra normatividad, como es la facultad de un diputado que tiene que hacer. Gracias, candidata. Para la candidata de Fuerza por México, Veracruz, candidata, en un minuto y 18 segundos, usted hablaba precisamente sobre la educación y sobre todo, pues, como maestra, hacer temas de traspatio y programas de hortalizas. ¿Se trabajaría de la mano con la Secretaría de Educación o qué se reformaría específicamente para implementar este tema en los niños y en las casas? Adelante, candidata. Bueno, más que vamos a reglamentar, yo creo que hay que seguir, darle continuidad. Hay cosas muy buenas que se pueden mejorar. Hay programas muy favorables que únicamente no se están implementando adecuadamente. De esta forma, volvemos a las escuelas, volvemos a la reforestación, al reciclaje, volvemos a la educación nuevamente, porque para mí es parte prioritaria, es un eje rector. La educación para mí es un eje rector. Si no educamos a los niños desde a temprana edad, vamos a tener adultos totalmente desordenados, indisciplinados, que no cuidan el medio ambiente, que no tienen la forma de cómo seguir adelante, cómo sostenerse, y están de alguna manera siempre a esperanzas o a esperas de que reciban un apoyo a veces, pues que realmente, a pesar de que el gobierno actual ha sido muy generoso y dadivoso, desafortunadamente a veces son mal aplicados en muchos jóvenes. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Bueno, queremos desde el Congreso fomentar y desarrollar que en las escuelas sea una ley que garantice que los niños sepan desde pequeños al reciclaje, a trabajar con proyectos que puedan permitirles a ellos también tener muchas factibilidades para su crecimiento en la vida adulta. Propongo también algo muy importante, que tanto en las colonias... Gracias, candidata. Para finalizar ya esta ronda de preguntas de seguimiento en este segmento de Desarrollo Social y Sustentable, le pregunto a la candidata de la coalición si sigamos haciendo historia. Le restan 15 segundos. ¿Quiere hacer uso de ellos? Gracias, candidata. Ahora sí, pasamos a réplica y contrarréplica y les recordamos que para hacer uso de la réplica y contrarréplica tienen que levantar la mano y contarán hasta con un minuto para su respuesta. ¿Van a querer el uso de la réplica? Adelante, candidata de Movimiento Ciudadano. Aprovecho el tiempo para poder seguir hablando de mis propuestas. No nada más mía, sino de Yurico, de Irán, de Sheila, de Ricardo, de Lupita, de toda la gente que trabaja en nuestro equipo y toda la gente que está allá afuera en la sociedad civil que ya está haciendo cosas, que ya están trabajando y que lo único que tenemos que hacer es sumar. El diputado, la diputada, tiene mucha representación de su distrito, de la cantidad de población que representa. No es nada más trabajar en las leyes, que es fundamental, pero también gestionar, también traer buenas nuevas, traer dinero, traer apoyos, traer muchas cosas que tanta falta nos hacen. En un momento después vamos a hablar en el tema de economía y empleo, sobre el tema de los emprendedores, pero sí necesitamos que todos nos unamos para poder trabajar por el desarrollo social y sustentable de nuestro distrito. Muchas gracias, candidata. Pasamos con la candidata de Coalición Sigamos Haciendo Historia, Naomi Edith Comezantos. ¿Va a hacer uso de la réplica? Candidata de Fuerza por México, Veracruz. Yara, Teresa Villalpando, ¿va a hacer uso de la réplica? Yo solamente para darle continuidad a las propuestas en este momento, yo sí quiero que la gente no pierda la fe, que tenemos propuestas muy importantes en Fuerza por México, que como maestra y como psicóloga, yo le apuesto mucho a la salud mental, que tenemos reformas que pueden ser sustentables, como lo que estábamos comentando en el compostaje, en el reciclaje, cosas favorables que podemos trabajar, que se han dejado a un lado, y que no bastan palabras, sino acciones. Muchas gracias. En el tiempo de contrarréplica, todavía tenemos un minuto, ¿desean hacer uso de ella? Muchas gracias, candidatas. Y bien, en esta segunda parte de este debate, con el segundo tema, que es política migratoria, comentarles que conforme a las reglas establecidas, en el sorteo previo precisamente se va a manejar ese tema, y les recordamos a las candidatas que su participación será conforme el orden en el que fueron sorteados. Tiene una bolsa de participación de hasta cuatro minutos, y en esta primera intervención tendrán dos minutos como máximo, para que puedan ver el cronómetro también, y no se queden a la mitad de sus propuestas. Comenzamos con la candidata a la coalición, sigamos haciendo historia. Candidata, pues platicanos un poco sobre la relevancia en cuanto a la modificación de las leyes, el tema de política migratoria. Adelante. Bueno, precisamente el tema de la política migratoria es un tema que hay que verlo con mucha seriedad, sobre todo dignidad y respeto, a quien decide desafortunadamente ir en busca, quizás a otro lado, de mejores condiciones de vida. Personalmente, uno ha tenido que ser testigo de justamente ese tipo de situaciones, cuando en un periodo, donde no había oportunidades para jóvenes ni estudiantes, tenían que emigrar. Entonces, en este caso, considero que es muy importante el nuevamente reiterar cuál es la política que traemos de la Cuarta Transformación, y es justamente el humanismo. El humanismo con el cual tenemos que ver justamente la política migratoria, y que precisamente también entender cuáles son las facultades que tenemos, o que van a tener los diputados, porque si no se entiende esas facultades, ¿cómo vamos a poder avanzar quizás en ello? En específico, cuando quiero referirme a la ley de migración, en su artículo 2 menciona claritísimo que quien tiene, de alguna manera, la facultad ejecutiva es precisamente el Ejecutivo Federal. El Ejecutivo Federal se encarga. Eso no quiere decir, ojo, que el Estado no puede intervenir en base a criterios que pudiéramos llevar a los que están pasando o a los que se van. Pero sí consideramos que las demandas y posicionamientos de los gobiernos, como sería del Estado, podrían entrar, además de la normatividad que actualmente está, que es la ley de atención de personas migrantes y sus familias para el Estado de Veracruz, que me gustaría ahondar en una siguiente participación acerca de ello. Gracias, candidata. Sobre este tema también de política migratoria, la candidata de Movimiento Ciudadano tiene dos minutos en su primera intervención para poder hablar sobre el tema. Adelante, candidata. Para hablar de migración, hay que verlo desde dos puntos de vista completamente distintos. Primero, Minatitlán y toda la zona han sido testigos durante muchísimos años del paso de las personas que vienen migrando desde Centro Sudamérica con camino hacia los Estados Unidos y hemos visto y hemos sufrido con ellos todos estos problemas que han estado pasando, no nada más de salud, de nutrición, de abusos, de violencia. Así que en ese sentido queremos legislar a favor de y gestionar una casa de atención al migrante. ¿Por qué? Para que tengan asesoría, apoyo legal, apoyo médico, alimenticio y por supuesto, atención humana. Pero no nada más vamos a terminar en eso, sino también vamos a promover una constancia migratoria temporal para recibir atención de salud, para que reciban los derechos humanos más básicos, sin importar la situación migratoria en la que estén. Porque muchas veces por miedo no quieren asistir al hospital, no quieren asistir a algún lado porque no los vaya a agarrar el Instituto Nacional de Migración y los regresen a su casa. Pero la otra visión, la otra parte de la migración es el desplazamiento forzado por violencia, por crimen organizado. ¿Cuánta gente no conocemos que ha tenido que salirse de Minatitlán porque los habían secuestrado, acosado, piden piso y muchas cosas más que no ha resuelto este gobierno? Para eso vamos a promover una firma del compromiso para trabajar por la paz con los niños y jóvenes que en una intervención próxima voy a ahondar más. Muchas gracias. Gracias, candidata. Le pregunto también a la candidata de Fuerza por México, Veracruz, sobre el tema de política migratoria. Tiene dos minutos para exponer sobre sus propuestas. Bueno, es muy difícil ver lo que hemos visto, muchas personas por aquí cuando vemos a la migración. Es un tema bastante doloroso. No es fácil dejar a tu familia, no es fácil cruzar a otro lugar, a otro estado, a otro país. No es fácil. Sin embargo, desafortunadamente hay gente que ha hecho esto por necesidad o porque a veces cuestiones alternas son obligadas. En lo particular propongo una casa migrante donde se den servicios pertinentes, necesarios, como principalmente el psicológico. La salud mental es un tema que se ha descuidado mucho y que casi nadie le quiere dar importancia. Sin embargo, es de las más fundamentales e importantes y básicas en el ser humano. Como seres humanos somos socialmente emocionales y dependemos mucho de nuestras emociones. En la actualidad las personas se van por la parte más superflua, la parte más superficial. Un plato de comida es muy importante, pero volvemos a la salud mental. Por ello, atenderlos médicamente, psicólogos permanentes, un techo digno, comida y alimentación y sobre todo acompañamiento en su transitar hacia donde ellos se quieran dirigir. Gracias, candidata. Le preguntamos también a la candidata de la coalición Sigamos Haciendo Historia. Tiene dos minutos con treinta y cinco segundos para continuar exponiendo sobre sus propuestas. Sí, claro que sí. Bueno, actualmente, como les comentaba, contamos con una ley de atención a personas migrantes y sus familias para el Estado de Veracruz. Desafortunadamente, esta ley está fuera de la realidad porque fue promulgada aparte por el gobierno PRIAN que no se ajusta a esta realidad migratoria que vive nuestro Estado, por lo cual no se adhiere al Pacto Mundial para una Migración Segura, Ordenada y Regular. Por ende, desde el Congreso local, lo que estaríamos proponiendo es una iniciativa de ley de asistencia a migrantes en el Estado de Veracruz. ¿Para qué una ley de asistencia de migrantes en el Estado de Veracruz? Pues precisamente para dotar a las instituciones, fortalecerlas, para justamente el paso de ellos. Por ende, poder regularizar también su paso en nuestro Estado porque es la única manera en la cual podemos también seguir cubriendo y dándole mayor proporción de derechos a quienes estén en el paso de Veracruz, a las personas con movilidad para sus mecanismos de protección y sobre todo también en la reintegración que haya de aquellos que retornen. Así a ser corredores migratorios seguros. También, lo que quisiera mencionar es que de todas maneras la Secretaría de Gobierno ya cuenta con una Dirección General de Atención a Migrantes. La ley plantea un instituto pero no debemos dotar las facultades a dicha área por ende mejor proponer una iniciativa de reforma al artículo 18 de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo para que éste pueda adicionar medidas y promover la coordinación que pueda ejecutar programas de protección a nuestros con nacionales. Ahora, a lo que se referían hay muchos veracruzanos que han salido. Hay un dato muy importante. Muchos veracruzanos han tenido que salir pero un 44.4% sale de Veracruz para reencontrarse con sus familias. Cuando vemos el fondo de la salida de ellos de los veracruzanos que también precisamente nuestra candidata a la presidencia la doctora Claudia Sheinbaum que también trae una propuesta de dotar de mayor facultades a los consulados inclusive en sus trámites de quienes puedan estar en otros lados y por ende también nuestra candidata a la gobernatura para fortalecer y facilitar su buen retorno seguro y protegiendo en todo momento sus derechos humanos. Gracias candidata. Le pregunto a la candidata de Movimiento Ciudadano en los dos minutos con 25 segundos que le restan candidata preguntarle también sobre mencionaba esta casa de atención al migrante sobre todo también y un presupuesto para sobre esta casa ¿de dónde saldría este presupuesto? Y una pregunta rápida sobre la constancia migratoria temporal ¿qué incluye esta constancia? Bien en respuesta a esas preguntas primero todo lo que proponemos es un presupuesto participativo es decir vamos a buscar asignar presupuesto para este tipo de proyectos en nuestro distrito pero también invitar a la sociedad civil organizada a las fundaciones y por supuesto a conseguir fondos internacionales para que puedan reforzar estas propuestas además el tema de la constancia migratoria tiene que ser temporal para no meternos en jurisdicción del Instituto Nacional de Migración pero sí para que puedan recibir atención inmediata primeros auxilios de salud de nutrición de atención legal médica y todo lo que necesiten no nada más a personas adultas que están viajando sino también a los niños y lo que decía tenemos muchos veracruzanos y veracruzanas desplazados por el crimen organizado y esto no lo podemos hacer a un lado no es decir bueno nada más se fueron para ver a su familia no muchos de ellos tuvieron que vender ranchos tuvieron que dejar cosas tuvieron que abandonar su poca inversión e irse a otro lado para poder preservar su vida por eso tenemos que trabajar por la paz y hago dos propuestas fundamentales primero el programa educación para la paz trabajar con secundarias privadas y públicas y escuelas preparatorias escuelas privadas y públicas de todo el distrito para que para que los jóvenes después de acabar las clases puedan tener un espacio donde puedan tener una nutrición aunque sea un plato al día bien servido bien alimentados bien nutridos y después puedan quedarse en la tarde para hacer deporte para hacer arte para hacer tareas para enfocar a nuestra juventud y a nuestra niñez a espacios recreativos de amor y de inclusión y lo segundo y aquí lanzo una hermosa invitación a mis tres compañeras candidatas a firmar el compromiso con el colectivo interés superior de la niñez que propone estos ocho puntos de atención y cuidado a los niños y niñas de México esto lo vamos a hacer el martes veintiuno en esta ciudad en punto de las diez de la mañana candidata le recordamos que son dos minutos dentro de su participación continuamos con la candidata de fuerza por México Veracruz candidato usted hablaba sobre estos casa del migrante usted como mencionaba que iban a implementar una de donde se gestionarían los recursos para el implemento de esta casa del migrante adelante de inicio tenemos volvemos a lo mismo tenemos que trabajar socialmente invitando a la sociedad involucrando a la sociedad tocando los corazones de todos a través de donativos también pudieran ser donativos y también recorta el gasto público entre otras cosas ahorita que estoy aquí escuchando estos temas muy importantes que lo cual se me hace muy viables y favorables recuerdo cuantas personas que he visto en mi caminar y en mi transitar y muchos de ellos han perdido la vida muchos de ellos vienen con la finalidad de llevar mejoras de vida a sus lugares de orígenes y desafortunadamente regresan en un ataúd esto nos hace pensar para muchos aquellos que no les quieren dar la mano que critican que señalan que los juzgan que piensan que es muy fácil dejar tu familia dejar tu cultura y empezar a caminar con este dolor con esta inclemencia a veces de los solazos con todo ese tipo de adversidades que ellos perciben en esa trayectoria y empezamos a criticar y nos duele a veces donar regalar hasta un plato de comida México es un país totalmente humanista yo le apuesto al humanismo y sobre todo a que en esos albergues temporalmente donde están ellos transitando existan también escuelas maestros que puedan atender porque muchos de estos migrantes traen a sus niñitos con ellos y desafortunadamente dejan sus escuelas y dejan todo inconcluso en ese trayecto también es importante que hagamos ese tipo de actividades como se puede hacer con voluntariado como se puede hacer con donativos como se puede hacer recortando el gasto público todo se puede hacer cuando queremos cuando tenemos la fuerza podemos hacer grandes cosas a veces pensamos que todo es dinero pero también hay voluntades gracias candidata le pregunto a la candidata de la coalición sigamos haciendo historia tiene 25 segundos para ocuparlo para ese tema de política migratoria vale pues otra cuestión que queremos proponer es una dentro de la ley un programa estatal de atención diferenciada de salud que probablemente ahorita con la contrarréplica les pudiera explicar más porque los albergues y los centros también que retienen la sociedad civil tiene que ser regulado de alguna manera para que cumpla con todas las medidas habidas y por haber que puedan garantizar los derechos de los migrantes en su estadía gracias candidata le pregunto a la candidata de Movimiento Ciudadano tiene 25 segundos adelante vuelvo a reiterar la invitación a Yara a Naomi a Eneida que se unan necesitamos toda la mayor cantidad de candidatos y candidatas posibles firmar este tipo de acuerdos no hay que sobre reglamentar no hay que castigar no hay que reprender a la sociedad civil hay que apoyar hay que comprometerse las espero el martes 21 10 de la mañana Hotel Madrid gracias candidata les recuerdo por favor a las candidatas participantes que con base al artículo 42 numeral 2 del reglamento de debate si alguna persona debatiente recuerdo con las reglas del debate no alterar el orden así como también no se permite el uso de dispositivos digitales dentro del set como apuntadores aparatos electrónicos celulares o tablet continuamos con la candidata de Fuerza por México tiene un minuto candidata para continuar con sus propuestas si volvemos a lo mismo y vuelvo a ser muy muy repetitiva tal vez pero yo considero que el apoyo a los migrantes debe ser de la sociedad civil si todos aportamos un granito de arena si todos nos unimos porque a veces también le echamos toda la culpa al gobierno o queremos que el gobierno resuelva todo pero también podemos nosotros mismos como ciudadanos todos colaborar en diversas maneras desde una donación a los niños que tenemos en casa invitarlos a que lleven a otras a otros niños juguetes alimentos víveres para que ellos también puedan suscetir también algo muy importante que sí quiero remarcar que existen fondos internacionales a los cuales también se pueden apelar podemos hacer uso de ellos para que de esta manera existan más recursos económicos para poder apoyar a los migrantes que han pasado por esta ciudad por este país y dejando atrás muchas ilusiones en sus casas con sus familias y desafortunadamente a veces lo que regresa es un ataúd muy doloroso y sus sueños quedan totalmente calcinados en el trayecto gracias candidata le pregunto a la candidata de la coalición sigamos haciendo historia tiene dos segundos de su tiempo quiere hacer uso de ellos dos gracias candidata de movimiento ciudadano dos segundos de su tiempo quiere utilizarlos vota movimiento ciudadano gracias candidata en la parte vamos con la parte de réplica y contra réplica aquí contarán con un minuto de su tiempo si bien este segmento es para comentar algo en caso de que alguna de las participantes hiciera alusión de su compañera sin embargo pueden utilizar también su tiempo para continuar con sus propuestas quien quiere comenzar con este segmento de réplica que levante la mano adelante candidata de movimiento ciudadano sobre el programa de educación para la paz quiero decirles que ya se ha realizado en otros estados se ha realizado en otras ciudades en lugares donde había mucha migración donde había mucha marginación y el simple hecho de tener a jóvenes de secundarias y preparatorias comiendo bien y bailando cantando haciendo teatro haciendo crossfit haciendo basquetbol voleibol lo que sea puede reducir en un plazo de 6 a 8 meses hasta un 20 o 25% de la criminalidad en esa zona entonces no echemos en saco roto vamos a trabajar todos todas y todos unidos ¿para qué? para poder darles un espacio de amor e inclusión a la niñez y la juventud del Distrito 28 gracias candidata le comento si quiere utilizar su minuto de réplica a la candidata de la policía sigamos haciendo historia adelante el programa estatal de atención diferenciada en salud es justamente para la vulnerabilidad que pueden tener en su paso por el estado de Veracruz Veracruz es un estado donde es paso seguro de los migrantes por ende necesitamos regularizarlo no es sobre representar o sobre darle de leyes sino que al final del día si no podemos tener la capacidad de hacer los derechos nuestra normatividad ¿cómo vamos a poder permitir que entonces las instituciones puedan coadyuvar y poner todo para que ellos puedan salvaguardar sus derechos? además adicionar un artículo a la ley orgánica del poder ejecutivo del estado de Veracruz para dotar al gobierno del estado a la secretaría de gobierno específicamente justamente los esquemas de vinculación y coordinación con oficinas de atención a migrantes en estados municipios y otros países nuevamente esta es una iniciativa que también trae nuestra candidata a la presidenta y a la gobernatura para precisamente dotar de mayor seguridad en los procesos que se puedan dar y facilidad gracias candidata candidata de fuerza por méxico Veracruz tiene un minuto en este segmento de réplicas adelante más que réplica yo quiero proponer e invitar a la ciudadanía en este momento a reflexionar sobre estas condiciones de estos migrantes son seres humanos como tú como yo que me estás viendo con necesidades y carencias y que a veces le regateamos todo tipo de atención y de ayuda en esta casa de inmigrantes que yo propongo nuevamente para darle toda la atención tanto médica como de salud artes culturas deportes se requiere el trabajo colectivo de la sociedad sin regateos y sobre todo aplicando los valores de cada ser humano vuelvo a repetir para mí la educación es muy importante y comienza desde casa para que los niños a temprana edad empiecen a fomentar esos sentimientos de valores que nos van a fortalecer como sociedad con esos vínculos sociales que tanto requerimos en este momento estamos atravesando momentos totalmente de desolaciones de valores hay una fuga de valores y todo mundo estamos en sí mismos y no queremos compartir nada hay un egoísmo total entre los seres humanos que estamos viviendo tal vez por la precariedad económica que muchos estamos atravesando gracias candidata tienen ahora un minuto de contrarréplica para la candidata de la coalición sigamos haciendo historia adelante estos son datos del censo nacional de población y vivienda y las principales causas que menciona por las que emigran las personas en Veracruz no son del todo malas por ejemplo del 100% solo 10.8% de veracruzanos emigran en búsqueda de trabajo y el 3.2% por cuestiones de inseguridad pero un dato que llama más la atención es la causa mayor por la cual salen los veracruzanos del estado para reunirse con familiares lo que representa un 44.4% por tales circunstancias lo que consideramos es una propuesta de punto de acuerdo con la finalidad de exhortar a las autoridades competentes para el efecto de que realicen estudios de flujo migratorio y ofrecer alternativas a los migrantes veracruzanos y sus familias que motiven el arraigo de la población en sus comunidades de origen para detener este alto porcentaje de migración de nuestro pueblo hacia otros estados gracias candidata le pregunto le comento a la que ya está muy bien en este segmento de contrarreplicas tiene un minuto adelante a mí mi madre mi padre mis abuelos me enseñaron que tengas mucho o tengas poco siempre tienes que compartir porque nunca sabes cuándo vas a necesitar del vecino invito a toda la gente que nos está viendo en este debate a que más allá de decidir su voto que es importantísimo para este 2 de junio que salgan a ayudar que salgan a pensar en el otro no decir bueno nada más me toca esto y ya porque hay mucha gente que tiene mucha necesidad a veces un plato de comida a veces una oreja que escucha a veces una madre que no sabe cómo atender a su hijo que está enfermo pueden hacer completamente la diferencia para la vida de los demás yo sé por experiencia propia que uno nunca sabe para quién trabaja y que la ayuda y el trabajo que estás haciendo hoy así sea por migrantes así sea por niños y niñas así sea por jóvenes así sea por emprendedores por quien sea el día de mañana la vida te lo va a regresar con bendiciones para ti para tus hijos y para la gente que más quieres salgamos a ayudar y recuperemos la alegría gracias candidata le comento la carta de fuerza por México Veracruz tiene un minuto en este segmento de Contraráplicas soy una mujer humanista 100% filantrópica soy una mujer que cree en la justicia social y en los derechos humanos por ello siempre aboco más a lo sentimental porque creo que ahí es la base de la sociedad el poder ayudar a los demás el tenderle la mano a los otros el no ser egoístas el poder escuchar el poder acompañar esto nos va a fortalecer como sociedad a veces decimos mucho pero en realidad hacemos poco no se trata de hablar se trata de hacer porque es la fuerza precisamente aquella que tenemos en el corazón en los valores que nos fueron fundados o fundamentados en la niñez los que hoy como grandes adultos como ciudadanos nos permiten reaccionar o actuar de una manera correcta o incorrecta yo te invito a ti en este momento que me estás viendo a que este 2 de junio votes con fuerza por la gobernatura y por la diputación local por fuerza por México estoy segura que te daremos grandes resultados como una mujer de fuerza gracias candidata les comentaba que era un minuto en ese segmento de contrarreplicas continuamos con el tercer bloque Lucía adelante muchas gracias en este tercer bloque se estableció previamente que sea una mesa de diálogo con el tema de economía y empleo cada candidatura tiene una bolsa total de tiempo de hasta nueve minutos y podrán disponer de hasta dos minutos en cinco ocasiones la pregunta para el tema trabajar sería ¿cómo van a impulsar cómo van a respaldar a las empresas Veracruzana para que puedan seguir trabajando aquí después de que ellos ya han pasado por una crisis económica y las empresas locales también lo están padeciendo ¿cuáles son las acciones que llevarían desde la legislatura para poder trabajar con este sector? aquí sería quien levante la mano ¿quién empieza? adelante candidata Xochitl Hablar de economía y empleo es hablar del corazón de nuestra comunidad si no tenemos para darle de comer a nuestra gente si no tenemos para pagar salarios si no tenemos asegurada un bienestar económico no podemos partir hacia ningún lado nuestro candidato a gobernador del estado por lo de Champs por Movimiento Ciudadano ha propuesto un plan extraordinario el plan 500 donde en el primer año como gobernador de Veracruz va a ofrecer 50 mil pesos a más de 500 mil veracruzanos y veracruzanas por eso apoyando este plan 500 de nuestro candidato a la gobernatura yo quiero proponer hacer un punto de ley para hacer una ley de emprendedores porque seamos realistas la gran mayoría de nuestra gente vive no nada más de un salario o muchas veces sin un salario sino vendiendo ofreciendo comerciando distintas cosas entonces es momento de que el Congreso local obligue funcione no nada más alce la mano sino que presione y haga una ley para que el gobierno o el estado pueda tener una ley de emprendedores que pueda cubrir todas estas necesidades y apoye apoye a los emprendedores y emprendedoras de nuestro estado gracias candidata seguimos seguimos con la siguiente alguien que quiera seguir o yo lo nombro ok vamos con la candidata por la coalición sigamos haciendo historia la pregunta sería la misma ¿cómo van a respaldar a las empresas veracruzanas y en especial a las locales para que puedan seguir trabajando pues ellos también han padecido en los últimos años pues una problemática para poder seguir con sus negocios claro lo que podemos hacer es cómo impulsar de alguna manera que los indicadores globales también vayan de la mano del crecimiento de bienestar que hay en la sociedad ahora hay una ley en comento de fomento económico que es la encargada precisamente de esta situación pero se establece como responsabilidad de la Secretaría de Desarrollo Económico y Portuario fomentar justamente establecimiento consolidación y desarrollo de la grande mediana pequeña y micro empresa sin embargo en las atribuciones que actualmente están limitadas por ello yo creo que más bien de proponer quizás una ley es justamente el perfeccionar este instrumento que ya está ¿cómo podemos perfeccionarlo? les voy a citar tres puntos a continuación muy rápido establecer que la Secretaría apoyará de forma especial a todos aquellos emprendedores que se encuentren en una condición de especial o de vulnerabilidad ¿a quiénes me refiero? entre ellos jóvenes indígenas mujeres personas con algún tipo de discapacidad etcétera detallar la necesidad de que impulse la integración de cadenas de valor en las empresas que les permite alcanzar economías de escala en condiciones de eficiencia y productividad ahora número tres promover la integración de programas de conservación y empleo protección de la planta productiva y sustitución de importaciones así como las compras y necesidades del sector público con objeto de vincularlas al mercado interno muchas gracias candidata les reiteramos en general a todas que no pueden hacer uso del celular móvil por favor ahora pasamos con el turno con la candidata de fuerza por México Veracruz Yara Teresa Villalpando Benumen la misma pregunta ¿cómo van a respaldar a las empresas veracruzanas y locales para que ellas puedan seguir trabajando después de haber enfrentado una crisis económica? Bueno de entrada es muy lamentable que muchas empresas se vayan de nuestra ciudad de nuestra localidad por la inseguridad es un tema que yo creo que tangible que todo nos consta y de alguna manera pues de alguna manera se han estado yendo por muchas de estas situaciones sin embargo ¿cómo podemos resolver una dándole las facilidades con la tramitología? Muchas de las empresas al verse envuelta en mucha tramitología deciden irse otra la inseguridad ¿cómo podemos también apoyar o qué podemos hacer? Rescatarla a través de algún préstamo a través de alguna situación como esta de subsidios y apoyarlas de esta manera para que ellas de esta manera sigan proliferando en esta ciudad es muy importante también decir que la economía es básica en nuestra sociedad de ella depende todo y todo se mueve a través del dinero las familias viven a través precisamente del fomento económico familias humildes campesinas familias de bajos recursos todo el mundo trata de buscar la forma de llevar sustento a la casa pero si no existen esas alternativas de apoyo y de rescate por ejemplo como subsidios de gobierno programas de gobierno que pueden de alguna manera permitirles préstamos bancarios pues definitivamente ellos se van a la quiebra desafortunadamente es muy importante desafortunadamente es muy importante apoyarlos de esta manera para que la economía crezca en todos los sectores vemos que aquí nosotros por ejemplo en Minatitlán en la parte de agropecuaria el campo no se le ha apoyado mucho y es ahí un desarrollo económico que también estamos olvidando el campo se le ha olvidado totalmente y vemos que podemos trabajar de la mano con el campo para que de alguna manera haya trabajo haya empleos y sobre todo de esta manera también un desarrollo económico más sustentable gracias candidata les comento a las candidatas que en este segmento cuentan con nueve minutos para poder exponer el tema de economía y empleo sin embargo es en segmentos de dos minutos no pueden exceder a cinco participaciones para que puedan regular un poco sus nueve minutos y puedan utilizarlos de manera completa porque si cumplen las cinco participaciones obviamente con menos de dos minutos el minuto que queda el tiempo que queda restante pues prácticamente queda perdido en una pregunta general para las tres candidatas reitero que no se puede hacer uso del teléfono móvil les comento les pregunto a las tres candidatas precisamente Minatitlán es un distrito y sobre todo el municipio con esta refinería que está prácticamente estancada con diferentes fallos que provoca precisamente una fuente de empleo nulas que lo comenta la misma ciudadanía ¿cuáles son las pues iniciativas o el trabajo que se debe hacer precisamente para la creación de empleos en este distrito de Minatitlán y comenzamos con quien quiere levantar la mano para contestar adelante candidata de Movimiento Ciudadano por eso en lugar de iniciar una refinería nueva que sigue sin sacar ningún litro de gasolina tenían que haber invertido en las refinerías que ya existían pero más allá de la refinería Minatitlán ha sido centro de comercio a través del río a través de toda su comunicación con el sur sureste de nuestro país que ha caído en un problema de inseguridad que ha caído en un problema de crisis económica y por supuesto la crisis que pasamos durante la pandemia por eso es tan importante esta ley de emprendedores y el fortalecimiento del trabajo entre el Congreso local el gobierno del Estado los gobiernos municipales y las cámaras empresariales si no hay presupuesto participativo si no hay trabajo en conjunto no vamos a llegar a ningún lado por ejemplo un sector fundamental de nuestra comunidad son los lancheros y lo que queremos hacer es llevar un punto de acuerdo para bajar los costos de la libreta de mar y apoyarlos en el tema del ecoturismo porque en lugar de andar trayendo trajineras que son de otro lugar que son de otra cultura poder desarrollar a nuestros propios lancheros para desarrollar estas rutas ecoturísticas que ya tenemos bastante avanzadas gracias candidata candidata de la coalición sigamos haciendo historia sobre este mismo tema adelante creo que uno de los datos que pudiéramos dar primordialmente es el tema del salario mínimo en México porque es muy importante ver el salario mínimo en México porque si no hubiera trabajo el salario mínimo se quería en el 2018 en 88 ahorita en el 2024 tenemos en 248.90 son datos reales como también son datos reales que mientras antes solo se quedaban en hacer bardas ahorita se está haciendo una refinería increíble y que tiene un proceso que quizás muchos desconocemos porque no es la materia pero bueno creo yo que también una de las cosas que también pudiéramos indagar es justamente que a partir de que hay una inversión sea una inversión responsable que quienes vienen a invertir a Minatitlán sean responsables con nuestro medio ambiente uno de los ejes rectores debería de ser también el desarrollo sustentable el también tener a los trabajadores dignamente y el que no estén afectando alrededor de la zona también justamente por la promoción de esta inversión que pueda llevar que se establezca el establecimiento de una empresa por lo tanto nosotros estamos pensando justamente reformar la ley estatal de protección del ambiente y señalar en la política ambiental de la entidad de forma expresa este sentido de sustentabilidad de que quien quiera trabajar a todas aquellas empresas que inclusive ya laboren o que estén acá o ya estén asentadas pues sean corresponsables también sororidarios solidarios sobre todo con el municipio en el que están para que justamente no tengan este tipo de situaciones medioambientales e inclusive de salud con todos y cada uno de los habitantes del municipio gracias candidata le pregunto a la candidata de fuerza por México Veracruz sobre este tema de economía y empleo pues puede continuar con sus propuestas sobre el cuestionamiento que hice al inicio adelante candidata bueno el distrito es industrial y es ganadero volvemos a lo mismo yo que he caminado ya tiene rato por la zona rural he visto que hay tierras suficientes yo le llamo vientres totalmente vientres totalmente cerrados por decirlo así porque veo que hay tantas tierras importantes que no se le ha dado mantenimiento podemos hacer proyectos de cultivo podemos traer tecnología de punta estamos en el siglo 21 y no le hemos apostado al campo el campo es muy benéfico y es productivo desafortunadamente queremos todo darle a una refinería o a la parte industrial no todo es industrial Minatitelán es muy rico y tenemos una diversidad tremenda que podemos traer y poder proyectar la economía yo le apuesto más en este momento a proyectos del campo apoyar a los ganaderos hacer ferias donde ellos puedan promover constantemente sus productos apoyarlos a rescatarles a traerle tecnología de punta a traer gente profesional gente capacitada gente que realmente los oriente porque no solamente basta en darle un apoyo económico también es muy importante el saber cómo invertirlo qué proyecto vas a hacer qué tan viable qué tan sustentable de qué forma lo vamos a hacer todo esto parece que no lo estamos haciendo bien por ello hemos tenido y cometido errores al caminar por la ribera y ver por ejemplo a esos amigos campesinos en lanchas totalmente rotas que es un instrumento de trabajo llena de tristeza y ellos se han quejado muchas veces de esto otra de las cuestiones terribles que nosotros mismos como ciudadanos no compramos no adquirimos los productos locales siempre tratamos de adquirir productos de marca marcas nacionales otras nacionales qué quiere decir esto que no estamos apoyando al fomento al fomento comercial local gracias candidata le recuerdo que en esa intervención son dos minutos por cada intervención Lucy pasamos con la siguiente intervención igualmente tienen hasta dos minutos cada una la pregunta sería ya hablaron de empresas socialmente responsables pero cómo lograr desde la legislatura que esas empresas logren ser socialmente responsables quién quiere empezar adelante pues precisamente lo que mencionábamos de esta iniciativa que queremos meter como una ley porque obviamente al tener ya empresas que están establecidas de alguna manera como fueron establecidas durante los gobiernos anteriores donde no tenían de alguna manera esta responsabilidad de sustentabilidad y medio ambiente y también de salud con la ciudadanía pues justamente tienen muchísimo tiempo por lo cual nosotros queremos que a través de esta ley que queremos proponer también puedan ser revisadas y supervisadas porque si bien es una inversión que trae economía local también debe de ser una corresponsabilidad con la inversión también con la ciudadanía ahora uno de los ejes que trae nuestra candidata a la gobernatura la ingeniero Rocío Nález García es también fortalecer una producción industrial del comercio exterior donde quiere trabajar para extraer inversión otorgando un régimen flexible de esto obviamente tenemos que encontrar la necesidad de revisar el código financiero para el estado y el código de derechos y la ley para el establecimiento y desarrollo de zonas económicas especiales y la ley obviamente de fomento económico en ese momento también que tengamos la obligatoriedad a través de la Secretaría de Trabajo a través en coordinación con la Secretaría de Desarrollo Económico y Portuario que creen estos programas de capacitación asesoría empresarial etcétera pero la verdad mucho el reiterar la corresponsabilidad que puedan tener con la comunidad en donde se puedan instalar para las y los habitantes puedan pues ahora sí que transitar de una manera saludable y óptima además de también traer economía y empleo muchas gracias candidata continuamos con la candidata de Movimiento Ciudadano parte fundamental del trabajo de un representante del pueblo como es el diputado o la diputada es exigir es vigilar a las autoridades municipales es decirle a la alcaldesa o al alcalde que esté en ese momento en cuestión en el poder que no puede aumentar de manera de manera ocurrencial el 200% el incremento en el impuesto al comercio local cuando hemos recorrido por ejemplo los mercados y me dice un joven oye tengo una tortillería que apenas acabo de abrir hace 6 meses y simplemente ya la tengo que cerrar porque ya me cayó el ayuntamiento y ya me están pidiendo no el 100% del aumento el 200% en las cuotas de comercio que además se maneja con total opacidad con cero transparencia y no sabemos a dónde van a dar pero no nada más eso mi pregunta sería para la candidata de Medel y para todas las personas que trabajan en ese ayuntamiento si son mayoría si tienen el cabildo y habían prometido bajarse el 50% del salario por la austeridad republicana me pregunto por qué todavía no ha sucedido hechos no palabras para trabajar por nuestra gente gracias candidata la candidata fuerza por México Veracruz la pregunta es cómo lograr que las empresas sean socialmente responsables desde la legislatura cómo le harían a través de un organismo de vigilancia precisamente porque si bien las industrias traen un desarrollo económico también traen destrucción si no son vigiladas adecuadamente un ejemplo vemos el río los desfogues como han contaminado al río han matado a muchas especies y desafortunadamente algunas personas que prefieren consumir productos de otros lugares porque se dan cuenta que los productos de aquí del río a veces están contaminados y huelen a petróleo o sea es totalmente lamentable que tengamos bastante una biodiversidad rica y que desafortunadamente por otro lado la estamos matando y no la estamos vigilando por eso es importante que a través de la legislatura se apoye a través de un programa como este tipo de vigilancias otra de las cuestiones y volvemos a lo mismo es el campo volvemos al campo porque desafortunadamente ahí tenemos tanto para que para que Minasquitlán sea un boom económico tenemos todo tenemos tierras tenemos la 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 parte de las como les explico la parte territorial que está totalmente montosa no les dan nada de de oportunidades a las personas no hay herramientas no hay tecnología no hay absolutamente nada y por todo esto pues estamos perdiendo totalmente como sociedad la parte económica estamos desafortunadamente dicen yo escucho que dicen que hay mucho empleo pero desafortunadamente la realidad es otra hay mucha migración económica hay mucha falta de desempleo hay familias que se han ido de aquí precisamente por la falta de oportunidades han dejado a sus familias han fraccionado a sus familias precisamente por buscar una economía mejor muchas gracias candidata le comento a las candidatas que son nueve minutos vamos en esta si no me equivoco la cuarta intervención son nueve minutos para que puedan hacer uso de su tiempo son dos minutos por intervención y vemos que algunas candidatas tienen aún algo parte de su tiempo por si quieren hacer uso de ellos acabamos precisamente pues pasamos una pandemia bastante complicada donde hubo mucha pérdida de empleo sobre todo pues las nuevas empresas se vieron en la necesidad de cerrar y empezaron a crearse pues a emprender jóvenes mujeres como apoyar desde la legislatura a este sector sobre todo de los jóvenes o de las mujeres que emprendieron quien quiere comenzar a responder adelante candidata bueno primeramente la verdad es que es muy lamentable que quien primero hace unas semanas decía que quería un debate de altura y que no hubiera denostación hoy venga con un discurso que la verdad es habitual decir que de los hombres pudiéramos tener quizás una situación de machismo y misoginia pero el hecho de decir que de una compañera tenga que venir y anular mi propia personalidad capacidad para decirme candidata de otra persona por estar con una compañera militante es lamentable porque entonces no estamos hablando de una congruencia en el discurso feminista no estamos hablando de una sororidad real y eso compañeros pues al final del día nos habla más bien cómo podría ser entonces la congruencia y la verdad con la cual se podría pues dirigir pero bueno para no seguir perdiendo el tiempo en justamente ese tipo de situaciones sino alzar el debate y traer que tenemos el contenido y el objetivo de lo que tiene que hacer un quehacer legislativo dignificado a lo que se va y no a simples promesas al aire sin que se puedan poner quizás a indagar un poco en lo que hay bueno ahorita que lo que comentaban de las juventudes me parece muy importante que en la ley de fomento podamos al empleo de Veracruz justamente redireccionar a los jóvenes como bueno adicionar una fracción al artículo 3 bis porque lo que hemos visto es que podríamos ampliar los objetivos de esta norma o sea basados en un direccionamiento a los jóvenes que por sus características y necesidades lo requieran o sea programas especiales que al final del día empleen a los jóvenes pero que pueda ser a un perfil productivo basado en sus necesidades laborales del mercado por ende así poder tener un mejor pleno desarrollo de las juventudes con una experiencia justamente en la materia gracias candidata adelante candidata muy bien como podemos trabajar para que podamos tener mayores empleos para que podamos tener un desarrollo de nuestra juventud es fundamental el trabajo del emprendimiento existe ahora a nivel macroeconómico a nivel mundial una gran gran rama ya de la economía que se trata del emprendimiento social ya no es este viejo discurso entre el Estado o las empresas si unos son malos si unos son buenos no estamos hablando de una total integración tanto de los organismos gubernamentales como también de la sociedad civil organizada es fundamental para el desarrollo de esto entonces queremos que nuestros jóvenes puedan salir adelante queremos que las mujeres que los niños que las mujeres puedan salir adelante tenemos que apoyar el tema del emprendimiento por eso es fundamental durante 17 años he caminado de la mano con emprendedores yo he sido emprendedora muchas veces tengo 10 años con una escuela que me ha costado sangre, sudor y lágrimas y sé lo que se necesita para poder no nada más esperar con la mano abierta y decir por favor alguien ayúdeme sino también convertirnos empoderarnos nosotras mismas empoderarnos nosotros mismos y poder ofrecer empleo a los demás cuando damos esa conversión ese ese cambio de paradigma la vida se transforma en una cosa extraordinaria por eso a todos los jóvenes a todos los niños y las niñas porque ustedes también valen aunque no voten y a todas las mujeres a todos los hombres a todas las personas en toda su gama en toda su diversidad maravillosa les digo necesitamos salir a la calle necesitamos retomar las calles necesitamos volver a convivir con el vecino con la vecina ayudándonos unos a otros no basta nada más con decir bueno voy a buscar empleo vamos a generar mejores empleos por supuesto vamos a trabajar de la mano con cámaras empresariales y con el gobierno pero vamos a trabajar por el emprendimiento social ese emprendimiento que incluye que abraza que reorganiza como bien dicen en el campo como bien dicen en la ganadería como bien dicen en la industria pero especialmente gracias candidata son dos minutos en este segmento de su participación le pregunto a la candidata de Fuerza por México Veracruz sobre el tema del emprendimiento adelante candidata bueno en cuanto al emprendimiento yo le apuesto mucho a la juventud yo a los jóvenes veo que se les está dejando de un lado y son no el futuro son el presente muchos jóvenes tristemente se van a las calles muchas veces los jóvenes me consta como maestra que se han acercado a mí llorando por necesidades muy vulnerables en sus familias y desafortunadamente no encuentran eco no encuentran apoyo y pareciera ser que la misma sociedad los orilla y los obliga a esto el fomento a los jóvenes a programas sociales donde se les pueda permitir a ellos a través de programas subsidios para que ellos puedan otorgar puedan tener un patrimonio lento pero seguro los jóvenes no están peleados con el trabajo como mucha gente escucho decir que los jóvenes son flojos y quieren todo fácil no los jóvenes traen fuerza fortaleza y necesitan solamente algo un empujón una ayuda una mano amiga y creo que la sociedad lo puede hacer también vemos la otra parte mujeres emprendedoras que hacen el mayor esfuerzo en comprar productos para venta y que sucede la misma sociedad les cierra las puertas que hacen prefieren que sus ventas queden ahí tiradas a la basura y van a consumir productos de cadenas nacionales como queremos que el desarrollo crezca económicamente en nuestra sociedad en nuestro distrito si nosotros nosotros mismos no nos estamos apoyando como sociedad debemos hacer un llamado interno para ver esas posibles soluciones que están al alcance de nuestras manos no todo no todo no todo va a ser siempre dejarlos solos también es que nosotros nos podamos todos unificar unir contribuir en la compra de los artesanos de aquella que hace un collar por muy sencillo que sea lo podemos consumir productos locales productos artesanales algún libro artesanal hay niños que ya traen la iniciativa del fomento a la lectura a la cultura y les gusta mucho escribir tal vez no sea muy bonito el libro pero vamos a interesarnos por ello gracias candidata pasamos ya la última ronda de este tercer bloque y pues ya hablaron del emprendimiento el emprendimiento es difícil y muchas veces las personas que lo realizan se quedan en los primeros años porque no pueden soportar el tema económico desde el congreso como van a blindar esta parte para que las personas que sean emprendedoras puedan seguir con sus negocios y puedan generar una derrama económica con quien iniciamos candidata de movimiento ciudadano como bien marcas ocho de cada diez emprendimientos ocho de cada diez nuevas empresas tienen que cerrar sus puertas antes de los dos años de existencia porque nos falta capacitación porque nos falta mucho acompañamiento porque nos falta mucho capital inicial o capital semilla como podemos hacer este apoyo desde el congreso local muy 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 sencillo pero también muy profundo para empezar vamos a trabajar por promover y esta ley de emprendedores para que para que todo esto pueda ser ley para que todo esto pueda llegar a las personas que lo necesitan a esas personas que no se victimizan sino que día tras día abren la puerta abren corren la cortina y siguen trabajando pase lo que pase vamos a dar capacitación también desde la casa de gestión de la diputada para administración contabilidad marketing uso de redes sociales toda la cadena de producción que tiene que llevar tanto un servicio como un producto y por supuesto van a llevar el acompañamiento de fondos tanto fondos que podamos conseguir de parte del presupuesto como también fondos de organismos internacionales como ya lo hemos dicho es fundamental que podamos regresar la política hacia abajo la política hacia la gente no es traer a la gente a la política sino es el político ir a dar la cara día tras día dar a conocer quién es y sobre todo lo que se está logrando con la gente de su distrito muchas gracias candidata quien desea continuar con la candidata de coalición sigamos haciendo historia la pregunta la pregunta es la misma el emprendimiento es difícil y muchas veces se quedan las personas que son emprendedores en los primeros años de la creación de sus empresas cómo se va a blindar desde el congreso para que los jóvenes las personas mujeres adultos que hayan puesto un negocio puedan seguir trabajando cuando hablamos desde el congreso nos referimos específicamente a legislar los diputados como tal no tienen el equiparamiento de decir aquí me van a dar un fondo y yo lo voy a bajar para eso sino que hay presupuestos asignados ahora ya saliendo de ese tema podemos lo que podemos decir desde la agenda legislativa que traemos precisamente porque desde el congreso eso es lo que también se puede hacer de fondo cuál es la labor de un legislador bueno pues reformar el artículo 35 de la ley de fomento económico porque quisiéramos que sea más claro y no ambiguo en que los programas y esquemas de financiamiento justamente para los emprendedores pequeñas y medianos sean adecuados asequibles oportunos y suficientes que les permitan capitalizarse y expandirse porque la realidad es que para alguien que ya tiene el privilegio de tener empresas de muchísimo tiempo pues es más sencillo a que alguien que es un emprendimiento pequeño y que está en esta brecha de desigualdad donde está apenas instalándose ahora también queremos propiciar la creación de instrumentos de financiamiento y otros mecanismos de fomento para la modernización productiva además de precisamente consejos de economía regional estos consejos para que bueno para que sean órganos colegiados de participación entre la gubernamental y lo privado y que construyan una instancia al final del día de análisis planeación participación y toma de decisiones así también poder emplear la mano de obra local como el consumo de la materia prima local muchas gracias candidata pasamos con la candidata de fuerza por méxico veracruz y a la teresa villalpando la pregunta es desde el congreso ¿cómo van a blindar en materia legislativa al sector de emprendedores? pues como saben muchas veces ellos se quedan a la mitad del camino o los primeros años porque no pueden sostener el tema económico bueno propiciero o a este dar una iniciativa de ley para que se le ayuda a los jóvenes a través de algún préstamo bancario con bajos intereses rescatar y dar el apoyo el auxilio en los primeros momentos es viable y es muy importante ¿por qué? es cuando se va a iniciar en el negocio cuando a veces trata a las personas de buscar las fuentes económicas para poder desarrollar su negocio pero si desafortunadamente no encuentra eco en la sociedad sus productos no se venden o simplemente los costos no les dan es ahí donde empieza a entrar el desánimo y ahí viene la debacle económica para la familia desafortunadamente ahorita a los jóvenes no se les está dando créditos por la juventud ¿por qué? porque no tienen historial bancario o crediticio y por ello es muy difícil que algún banco le preste a un joven porque no tiene bienes ni garantías que proporcionar pero podemos hacer que a través de una ley precisamente haya algún tipo de beneficio o como en este caso un financiamiento económico destinado a los jóvenes en la productividad de 18 a 25 años para que ellos empiecen a generar sus propios recursos a través de sus propios programas económicos a través de proyectos viables y sustentables donde ellos puedan realizar y puedan permitirse tener esta fuente de empleo y desarrollarse económica tiempo de participación candidata les comento que después de esta ronda ya no se puede utilizar este tiempo porque fueron más de cinco intervenciones en este segmento final con este tema de economía y empleo vamos ya a la parte final donde cada candidatura contará hasta con un minuto para dar su mensaje final de acuerdo con el orden sorteado y comenzamos con la candidata de la colección sigamos haciendo historia Naomi Edith Gómez Santos y le comento candidata que es un minuto de su mensaje final adelante pues nuevamente reiterando yo soy Naomi Santos y más allá de discursos incongruentes donde viene una situación de reproducción de machismo y misoginia yo soy la candidata pero la candidata de Morena de la coalición sigamos haciendo historia y como hemos dado a conocer en todo este rato que hemos podido estar es que si nos pusimos a estudiar un poquito la normatividad y dar a entender cuál es el sentido puro de lo que tiene que ir a hacer alguien al Congreso no promesas banales superficiales a las cuales ya se han habituado muchísimo tiempo a hacer justamente lo que queremos es desmitificar lo que tiene que hacer un diputado o lo que han tratado de entender a la gente que tiene que hacer un diputado porque realmente el desconocimiento de la ley no exime que tengamos que ser responsables con las candidaturas que estamos hoy en día y tratar de traerles justamente no huirle al debate pero no huirle al debate y presentar propuestas realmente viables realmente precisas y concisas por lo tanto decir somos jóvenes estamos haciendo historia vota morena gracias candidata le toca el turno a la candidata de Movimiento Ciudadanos Xochitl Arbezu con un minuto adelante este 2 de junio te invito a que hagamos el cambio a un cambio verdadero un cambio donde todos todas y todes tengamos cabida donde todos todas y todes somos necesarios así que invito en su momento a Yara reconozco el trabajo que ha hecho por el tema del autismo invito a Neida y reconozco el trabajo que ha hecho en la Cruz Roja e invito a Naomi y reconozco el trabajo que ha hecho en su partido porque todos somos necesarios es importante que recuperemos la alegría que recuperen las calles y que juntos sociedad y gobierno podamos salir a transformar la vida de todas las personas que habitamos por lo menos este distrito 28 por los niños y las niñas vamos con todo a recuperar la alegría este 2 de junio vota Naranja vota Movimiento Ciudadano vota Xochitl Arbezu gracias candidata en un minuto de este mensaje final es el turno de la candidata Yara Teresa Villalbán Villalpando de Fuerza por México Veracruz adelante como maestra le apuesto a la educación vamos por más becas en la legislatura vamos que ningún niño como dice la nueva escuela mexicana ni un paso atrás ni nadie se quede atrás vamos para esos niños que quieren estudiar pero desafortunadamente a veces no tienen los recursos económicos ni siquiera para el transporte público y ni siquiera a veces tienen para una torta o para un vaso de leche y llegan con sus estomaguitos vacíos llenos de lágrima pero con ganas de aprender por eso el artículo 3 debe ser respetado en cuanto a la educación debe ser laica y gratuita y en la parte gratuita me quedo que no se ha cumplido hasta el día de hoy y que hay un compromiso educativo que hay que subsanar por otra parte como filantrópica le apuesto a las fundaciones creo firmemente que el trabajo de las fundaciones es totalmente loable en las fundaciones totalmente que no son lucrativas hacemos un trabajo que muchas veces no se ve que se juzga pero que realmente empujamos a las personas con bajos recursos y especialmente en lo particular con discapacidad hemos agotado el formato del debate mi compañero Ángel Hernández y su servidora Lucy Jarvio a nombre del organismo público local electoral del estado de Veracruz le damos las gracias a todos los participantes y los que nos siguieron en las diferentes plataformas y el llamado reiterado es que para este 2 de junio salgamos a votar muchas gracias un salgamos a votar un salgamos a votar un salgamos a votar un salgamos a votar un salgamos a votar